Un joven de unos 25 años de edad fue asesinado a balazos en la cochera de una casa ubicada en la privada San Roberto de la colonia Lomas de San Gonzalo en el municipio de Zapopan. Se informó que policías de Zapopan arribaron al sitio y encontraron al hombre sin vida, presentando impactos en la espalda y cráneo. Pese a la llegada de paramédicos a la zona, nada pudieron hacer pues había perdido la vida. De los agresores nadie pudo aportar información.